Bueno, me llamo Raúl Cumplido, vengo desde Londres, aunque soy de Barcelona, trabajo en una empresa que se llama Tequila, una pequeña empresa de consultoría. Si tenéis alguna duda o queréis trabajar en Londres, me avisáis, que siempre, como todo el mundo está buscando gente, no sé por qué. Os voy a hablar un poco de metaprogramación en Python. Voy a empezar con algunos básicos, aunque es el track avanzado, pero luego iremos complicando un poco la cosa. Si hay bastante código, sobre todo al final, si hay cosas que no se leen bien, sobre todo para ir al final, me levantáis la mano e intento hacer zoom o lo que sea. Lo que os voy a explicar es sobre todo para Python 3.4. Ha habido bastantes cambios y podéis probar alguna de las cosas con versiones anteriores, pero hay cosas que no van a funcionar. Iré a algunas cosas que han cambiado, por ejemplo, hay algún cambio para Python 3.4 específico que lo iré diciendo, pero hay cosas que no estoy seguro para qué versión empezaron a funcionar o no, aunque intentaré. Lo primero un poco es que es la metaprogramación. A mí un poco, la primera vez que lo escuché, yo no soy informático y la primera vez que lo escuché me sonaba un poco raro. A mí esto qué es lo que es. Y básicamente es código que manipula código. Cómo generar con tu código o cómo manipular partes de tu código. Y en Python tenemos muchísimos ejemplos. Vendrían a ser decoradores, metaclases, descriptors, abstract syntax tree, exec, compile, inspect. Muchísimas posibilidades para poder modificar cómo nuestro código funciona con el propio código. ¿Por qué metaprogramación o por qué deberíamos saber cómo funciona? Si usáis frameworks tipo Django o muchísimas otras cosas, al realizar el framework se usa muchísima metaprogramación, metaclases y demás, que luego veremos cómo funcionan y cómo puedes crear tus propias metaclases. Creo que nos ayuda a conocer cómo funciona Python internamente, que por lo menos a mí me parece muy interesante, porque me gusta saber... A mí la magia no me gusta y me gusta saber cómo funcionan las cosas, entonces creo que es bueno saber qué es lo que hace. Y yo creo que es divertido, ¿vale? Yo me lo paso bien haciendo estas cosas. Puedes hacer muchos hacks que a los jefes no les gustan, pero bueno, para poder seguir con tu trabajo, pues es bastante bueno, ¿no? Porque nadie entiende lo que estás haciendo. Luego creo que te ayuda a eliminar tener muchísimo código repetido. El código repetido a mí por lo menos no me gusta, es muy difícil de mantener. Y luego pues de leer, de escribir y demás, ¿no? A veces cuando lees un código es porque has hecho aquí esto 20 veces, o sea, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, vale, voy a empezar con algunos básicos muy básicos, que es, bueno, en Python todo es un objeto, eso probablemente lo sabemos. Tenemos módulos, clases, funciones, tipos básicos y demás. Todo esto se puede asignar a variables, podemos manipularlo, podemos modificar cómo funciona, ¿vale? Y hay una serie de métodos mágicos con los doble underscore, pues, qualName, new y demás, que se asignan a veces, pues, a nuestras clases, a nuestras funciones y demás, y que nos ayudan, pues, a acceder a muchas cosas. Por ejemplo, en qualName, pues, si lo tengo una clase en una función, pues, puedo ver que este método es de esta clase y tiene este nombre y demás, ¿vale? Ejemplos tontos. Puedo crear, puedo asignar int a una variable, puedo crear números, podría crear un int que genera números con base 2 y a partir de ahí puedo generar números binarios o muchas otras cosas, ¿vale? Igual, puedo asignar funciones a variables. Esto probablemente lo sabemos, puedes ejecutarlas y demás. Luego, podemos crear closures. ¿Qué es una closure? Una closure, básicamente, es una función que devuelve otra función y esa función interna puede acceder al scope de la función anterior. Es decir, si veis aquí, estoy creando una función a la que le paso un par de variables y luego, dentro de la función interior, cuando la esté ejecutando, puedo acceder a esas variables, ¿vale? Si veis en el ejemplo, creo dos funciones, una que usará 1 y 2, otra 10 y 20. Cuando ejecuto la primera, me está usando 1 y 2 y la otra me está usando 10 y 20, ¿vale? Puedo acceder, aunque no le he pasado esas variables, puedo acceder a las de escopa anterior. ¿Sí? Supongo que... Vale, si hay dudas me podéis preguntar y demás, ¿eh? Que a mí las cosas interactivas me parecen interesantes. Vale, decoradores. ¿Qué es un decorador? Voy a poner el típico ejemplo que nos enseñan a todos decoradores, que es, tengo una serie de funciones, tengo un montón de código repetido, no nos gusta, es muy feo, y si lo quiero cambiar, porque quiero dejar de imprimir por donde estoy pasando, pues tengo que cambiar todas mis funciones, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues puedo crear una función que me devuelve otra función, es decir, un closure, ¿vale? A la que le puedo pasar la función, y luego cuando la ejecute, pues con los diferentes argumentos, y puedo acceder, ¿vale? Yo creo que esto, en el track avanzado más o menos, lo deberíamos saber casi todos. Vale, es lo mismo que hacer esto, ¿vale? Puedo utilizar el Syntactic Sugar de Python para poner el decorador, pero el decorador lo que hace es, me va a ejecutar mi función, que le va a poner un envoltorio, y luego cuando lo genero con mi envoltorio, pues accedo a la función interna, ¿vale? Como he puesto antes un print, me está diciendo que estoy pasando por suma, y luego me está ejecutando la función, ¿vale? Vale, eso básicamente. Un decorador es una función que genera un envoltorio para otra función. Y luego, la función envoltorio es la que se va a ejecutar al llamar a la función. Y ahí puedo llamar a la función o no, puedo decidir, por ejemplo, un caché, que lo tengo cacheado, y no tengo que llamar al ORM para buscar los datos o lo que sea. ¿Vale? Casos de uso, seguro que conocéis. Vale, no sé si os habéis fijado, he estado poniendo docstrings en casi todos lados, y tengo un problema, porque mi función suma tenía un docstring que decía suma. ¿Vale? Bueno, decía que estoy en mi función suma, y el nombre de la función es suma, y ahora mismo me está diciendo que estoy en la función envoltorio, porque realmente es la que estoy devolviendo, y es la que tienes asignada. ¿Vale? ¿Cómo soluciono eso? Bueno, pues, existe en functools el decorador wraps, que puedes utilizar para decorar tu función envoltorio, y es la que te va a permitir que esos metadatos se copien en la función. ¿Vale? Al utilizarla, ahora, cuando imprimo el nombre, veo que estoy usando el docstring que quiero utilizar, que es el de la función original. ¿Vale? Y luego, pues, ¿cómo puedo acceder? El nombre de la función es el que toca y demás. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo funciona para diferentes envoltorios uno, bueno, decoradores uno sobre otro? Y vamos, vemos que imprime envoltorio uno, envoltorio dos, y veo que wraps sigue funcionando, ¿vale? No pasa nada, cuantos tenga, mientras en todos esté poniendo el wraps de la función. Y luego, esto se hizo un cambio en Python 3.4, y es que el wraps aparte me incluye en mi función la función original que estoy llamando. ¿Vale? Puedo coger, si os fijáis en el primer ejemplo antes de llamar al wrap, cuando estaba llamando a suma, lo que aparecía era envoltorio uno, envoltorio dos. Lo que puedo hacer es saltarme un envoltorio con wrap directamente y acceder a la función que le había pasado. ¿Vale? Y luego puedo hacer punto doble underscore wrap, punto doble underscore wrap y acceder a la función original. ¿Vale? Esto antes de Python 3.4 existía, pero iba directamente a la función original, no podía ir saltando envoltorio a envoltorio. ¿Vale? Así que puedo ir accediendo a todas las funciones. ¿Vale? Entonces vamos a intentar hacer un caso de uso. Esta charla la di en la EuroPython y fue un poco... Me preguntaron, ¿por qué haces esto? O sea, esto es un caso de uso... ¿Por qué quieres hacer type checking en Python? O sea, no estamos haciendo Java ni nada de eso. Entonces es un ejemplo, ¿vale? Que nadie crea que quiero hacer esto ni quiero implementarlo, aunque luego veremos que ha habido algún PEP que se acerca a intentar un PEP, un Python Enhancement Proposal, que es el mecanismo que se utiliza en Python para proponer mejoras en el lenguaje, para poder hacer un tipo de type checking, ¿vale? Para poder hacer análisis estático del código. Pero bueno. Vale. Ejemplo muy básico. Tengo tres funciones. Una que quiere sumar ints, una que quiere sumar strings. Pero bueno, el string no hace una concretenación, sino que me está buscando el valor único de... Y lo está sumando, ¿vale? Yo qué sé, si le paso una, pues... El 120 y pico me parece que es, o... ¿vale? Irá sumando todos los valores. Y el addCustom, que lo que le paso es un valor y una función y me hará la suma de ese valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando le paso dos ints a la tint, funciona como quiere, como queremos. Cuando le paso dos strings, funciona, pero no hace lo que queremos, porque queríamos sumar ints solo, ¿vale? Cuando a la de str le paso... Pues tomate en este caso, pues funciona. Si le paso una única también. Si le paso una lista... Bueno, yo quería pasarle solo strings, o sea que podemos dejarlo. Si le paso números ya... Esto es un festival. Luego al addCustom, si le paso una función, pues funciona y me la ejecuta. Pero si le paso otras cosas, pues igual, ¿no? Me dice, esto no lo puedo llamar, que me estás contando y demás, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso que podemos dar? Bueno, puedo empezar a poner isInstance en todos lados, muy Pythonico esto, comprobando qué es cada cosa y si no, pues fallar, ¿vale? En el primero, pues, isOnIn, en el segundo, si es string y en el segundo utilizo types lambda type, que si le paso... Si es callable, al final me va a dejar... Me va a comprobar si es callable, ¿vale? Tanto sea una lambda o si es una función. ¿Vale? Con esto, pues, se comporta como queremos, ¿vale? Te dice que debe ser otra cosa y demás, pero esto, vamos, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí no me gusta. Entonces, imaginaros que estoy yo con mi amigo Fran ahí haciendo código en el trabajo, ¿no? Y tenemos que hacer algo así y decimos, esto vamos a cambiarlo, ¿no? Vale, pues, voy a cambiar un poco el topic porque luego volveremos, quedaros con eso, ¿vale? Con lo que estábamos intentando hacer. Vale, ¿quién ha visto o sabe lo que son las function annotations? Vale, un 10% más o menos. Vale, creo que fue en Python 3.3, aunque no estoy del todo seguro, creo que fue en Python 3.3, en Python se añadieron este tipo de anotaciones, ¿vale? Yo puedo coger y a la firma de mi función, que la firma sería todo esto, le puedo añadir y decir, vale, mi variable es, tiene una anotación que es tomate, la segunda, lechuga, y mi return annotation va a ser ensalada. Pero como veis, cuando la estoy ejecutando, no hace nada. O sea, eso de por sí no tiene ningún valor, a no ser que yo haga algo con ello, ¿vale? Puedo simplemente anotar, ¿vale? Vale, entonces... ¿Señarías un valor por defecto donde diría? ¿Valor por defecto? Ah, lo pones igual. ¿A qué te refieres? Un keyword argument con un valor por defecto. Entonces, valor por defecto dos puntos... Sí. ¿Vale? Entonces puedo añadir las anotaciones. Sí, pondrías B igual non dos puntos int. Sí. Vale. Entonces, lo que puedo hacer es con el módulo inspect, como veis, puedo coger esa firma, ¿vale? Y veo que tengo una firma que tiene tanto los valores que estoy pasando como el que voy a devolver. La puedo imprimir para que se vea un poco más bonito, ¿vale? Puedo llegar a ver cuál es la anotación que le he puesto al return, por ejemplo. Puedo ver los diferentes parámetros. Y aquí en los diferentes parámetros lo que veo es que tengo un mapping proxy con un diccionario con los diferentes parámetros, ¿vale? El mapping proxy es básicamente como una vista de lectura de los diccionarios, counters y demás, ¿vale? Entonces puedo acceder a ver esos parámetros. Y luego, pues, puedo ver las diferentes anotaciones. Veo que mi parámetro b tiene una anotación inc y mi parámetro b es del tipo positional keyword. Sabemos probablemente que tenemos keyword only arguments. Luego tengo un ejemplo. O sea, que igual, sí, lo explico luego. Pero bueno, tenemos keyword only arguments, entonces me diría que es un keyword only, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Lo que puedo hacer también a esa firma le puedo hacer un binding de valores. Y puedo coger, y si a esta firma le paso estos valores, ¿cómo queda? Y eso es cuando ya le estás pasando los valores, ¿vale? Y como vemos, tengo, puedo acceder a los argumentos y ver que tengo mi a, que tiene el valor 1, y b, que tiene el valor 2. ¿Vale? ¿Vale? Entonces intentando unir lo que estaba explicando antes con el add int, add string y add custom y las anotaciones, pues intentar ver si podía hacer algo que funcionara. Y aquí lo que he hecho es, he intentado, bueno, he creado un decorador, ¿vale? Que lo que dejo es la firma de la función y luego cuando lo estoy llamando, comprueba, hace el binding con esa firma y comprueba que todos los parámetros son de la anotación que tocaba. ¿Vale? Y luego si no es, pues imprimiré un mensaje de error ¿Vale? Imprimiré el mensaje de error diciendo este argumento debería ser un int y me estás pasando un string o algo más. O algo así, ¿vale? Entonces puedo hacer algo así, ¿vale? Type check, add int, con los diferentes valores y si paso unos ints, pues funciona bien y si le pongo unos strings, me está diciendo que no son del tipo que toca. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a intentar complicar un poco más el ejemplo porque nos mola complicar las cosas. De por sí, ¿no? En vez de keep it simple, pues vamos a hacerlo complicado. ¿Y qué pasa cuando le queremos pasar un argumento al decorador? Supongo que más de uno ha visto que a muchos decoradores pues puede pasar una serie de argumentos, ¿no? Y vamos a intentar hacer ¿Qué pasa si quiero que se lance una excepción en vez de que se imprima el mensaje de error? Que se lance una excepción cuando esto falla. ¿Vale? Entonces lo que puedo hacer es este código es exactamente... Bueno, ahora hay solo un cambio pero bueno, esto es prácticamente exactamente lo mismo y lo único que he hecho es envolver la función inicial, el decorador inicial con esta otra función. Entonces, ¿esto qué va a pasar? La primera vez que se llame por ejemplo, le pondré el raiseException igual a true, ¿no? Entonces, la primera vez que se va a llamar se va a llamar con el raiseException. Devolveré la función decorador. Luego cuando se llama, se le pasa la función y se ejecuta exactamente igual que antes. ¿Vale? Y ahora lo que puedo hacer es acceder aquí al raiseException y si hay un mensaje de error y hay un raiseException lo único que hago es lanzo una excepción. ¿Sí? ¿Me seguís más o menos? Vale. Vale. Y entonces, esto es lo que os he explicado, ¿vale? Sin poner el syntactic sugar básicamente lo que haces es typeCheck, raiseException true luego se le pasa la función y luego la ejecución. ¿Vale? Vale. Vale. Este, ¿por qué no ha fallado? Este ha fallado porque le estoy pasando un string y cuando le estoy pasando el raiseException true y el string, pues me lanza la excepción. ¿Vale? Vale. Si os fijáis ahora, si lo quiero llamar con el valor por defecto tengo que poner estos paréntesis, ¿vale? Y la primera vez no lo tenía que hacer y si ahora lo intento hacer como lo hacía la primera vez falla, ¿vale? Porque está esperando que la primera vez que lo llamas lo llamas con el raiseException la segunda vez con la función y la tercera, claro, como lo estoy llamando la primera vez con la función directamente cuando intenta accederlo o cuando lo ejecutas pues me dice que los parámetros que le estás pasando no son los que tocas que buscaba uno pero le has pasado dos. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues podemos utilizar functools.partial ¿Vale? Y lo que podemos hacer es que la primera vez que lo llames imaginémonos que le estoy pasando el raiseException ¿Vale? Si le paso el raiseException la primera vez que lo llame func va a ser none Entonces voy a devolver un partial que es la función con este valor o sea que la próxima vez que se llame se va a llamar con ese valor puesto ¿Vale? No sé cómo explicarlo muy bien pero bueno La segunda vez que se llame se le va a pasar la función y entonces ejecutará el resto ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces ahora puedo llamarlo así y funciona ¿Vale? Me he evitado los paréntesis esos feos que quedaban ahí ¿Vale? Y lo puedo llamar también con el raiseException y sigue funcionando ¿Vale? ¿Vale? Aquí solo recordar que el wraps por mucho que estemos tocando por ahí sigue funcionando y puedo seguir los metadatos de lo que viene siendo la función pues siguen estando ahí ¿Vale? Que no nos lo estamos cargando ¿Vale? Y ahora ahora vamos a darle otra vuelta y es imaginaros que yo quiero por ejemplo definirlo por defecto que no se le pase bueno que no vaya a avanzar una excepción sino que solo me pinte el mensaje de error y que luego después no en el momento de definición sino cuando estoy ejecutando que pueda cambiar ese comportamiento ¿Vale? Por defecto es decir que cuando lo tengo ejecutado puedo hacer ser raiseException por ejemplo y cambiarlo ¿Vale? Y aquí pues ya es cuando se empieza a complicar ¿No? Pues cuando metemos un decorador dentro del decorador que siempre siempre mola Entonces esto es exactamente igual todo ¿Vale? Y nos vamos a a quedar aquí ¿Vale? Lo que hago es estoy definiendo un método setRaceException ¿Vale? Que va a coger el raiseException no el local sino el del scope global o sea que podrá cambiar este raiseException ¿Vale? Y le puedo cambiar el valor ¿Vale? Y este decorador que he creado aquí lo que está haciendo es está cogiendo esta función wrapper que se va a basar en objeto la primera vez que lo llamas ¿Vale? Y va a añadir eh ah FuncysNone va a devolver el partial de la junta wrapper de la función con el objeto y luego la segunda vez que se llama pasa el setRaceException ¿Vale? La segunda vez que se llama el objeto es objeto que es el wrapper ¿Vale? Y luego la función que lo que voy a hacer en la función es añadirle al objeto es decir estoy añadiendo a la función wrapper esa función o sea ahora mismo mi objeto wrapper voy a poder hacer punto setRaceException y voy a poder acceder ¿Sí? Más o menos ¿Vale? Vamos a comprobarlo Ups Bien Eh Vale pues tengo esto que era lo que queríamos al principio veo que tengo un método setRaceException ahora en mi función ¿Vale? Y como que si lo cambio pues ahora me lanza una excepción ¿Vale? Entonces vale pues volvemos al código acordaros de lo que empezamos estábamos mi amigo Fran y yo ahí en el trabajo bueno mi amigo mi compañero lo de amigos es eh entonces estábamos estábamos ahí haciendo adint adstr adcastome y demás y y empezamos con ese caso y hemos acabado pues con un decorador que tiene otro decorador que tiene un par de parcials por ahí con signatures binding parámetros anotaciones y entonces pues llega el momento del coreview ¿no? se lo damos a a nuestro amigo Davide y bueno pues la reacción que tendríamos cualquiera ¿no? es como pero pero que me estás contando o sea que tenías que hacer tres funciones una que sumara ints una que sumara strings y entonces yo lo que quería lo que quería decir aquí es que hay que ir con cuidado ¿vale? porque porque es fácil que cuando intentamos utilizar estas cosas es fácil que se nos vaya de las manos ¿vale? a veces creo que creo que hacemos un poco de over engineering y antes cuando he dicho nos gusta complicar las cosas no nos gusta keep it simple por favor luego tenemos que mantener ese código tenemos que saber lo que hace y cuando hay que divulgar es un poco más complicado ¿vale? vale y vamos a pasar a metaclases ¿vale? yo creo que con decoradores con decoradores estamos estamos bien vale dime si podrías contemplar en una estructura de datos por ejemplo una tupla o un array si cada uno de los objetos si son todos por ejemplo enteros o si son no sé además de que sea un array si además los datos que contiene la array son enteros o son números enteros por ejemplo a la hora de decir la explicación pues no tengo claro yo sé que podrías decirle que eso es una tupla o que eso es un array pero luego para acceder supongo que lo tendrías que hacer interno ¿sabes? ya haciendo más con anotaciones no sé luego podría poder hacer y después tienes tipo de tomate y después te puedes inventar cualquier cadena y luego pasearla y arreglar la que quieras claro, claro pero sí, pero haciéndolo así con los parámetros y los tipos y el instance y demás dentro de una lista yo creo que no creo que no se puede ajá si vas a dar un sistema de tipos tú te coges tus tus tipos ajá y entonces tienes ahí un tipo imagínate list debería pintarlo con list ya pones tu tipo sí que es tu tipo y tú sabes que eso bueno pones un listing lo que ha dicho él al final le pones tipo tomate y tú haces tu tomate ¿sabes? vale sí, sí vale vale un poco vamos a entrar en metaclases qué son y alguna cosa que podemos hacer y cómo funcionan bueno básicos como antes me creo una clase una instancia miro el tipo de la instancia es de el tipo de la clase miro el tipo de la clase y me dice que es de tipo type ¿vale? y entonces bueno con type podemos crear clases ¿vale? no sé si lo sabíais pero básicamente type es la metaclase madre podríamos decir y nos sirve para crear clases y aquí por ejemplo vemos un ejemplo que estoy con type pues pasándole el nombre de tu clase las bases si hereda de algunas o no y el contenido de la clase en un diccionario puedes pues comprobar entonces se crea una clase que es de tipo type como vemos ahí y luego puedo crear instancias y veo que es de la instancia de la clase que he definido ¿vale? vale y type es de tipo type porque no hay herencia de metaclases ¿vale? aquí algo parecido pero usando el diccionario lo que estoy haciendo es creo un código ahí en un string estoy añadiendo una variable un método ejecuto ese código en un diccionario y luego cuando creo esa clase le paso ese diccionario que hemos dicho y luego cuando estoy creando instancias puedo acceder a ese diccionario a los métodos ¿vale? vale entonces un poco para recapitular bueno las metaclases son las clases de las clases ¿vale? heredan de type controlan como se prepara una clase como se crea y como se llama luego veremos lo de como se prepara una metaclase vendría siendo a una clase lo que una clase a una instancia ¿vale? igual estoy super simplificando aquí pero un poco para que tengamos la idea más luego el tipo de la instancia es la clase el tipo de la clase eso bien su metaclase o type que es el de por defecto y el tipo de la metaclase siempre type ¿vale? que es lo que quería decir antes que no no hay herencia de metaclases ¿vale? entonces ¿cómo defino una metaclase? bueno pues es una clase que hereda de type y luego podría acceder a los métodos mágicos que me proporciona en cuanto a la creación de clases y lo defino cuando creo mi clase pues añadiendo la metaclase ¿vale? entonces bueno creo una instancia es del tipo de la clase compruebo el tipo de la metaclase y es mi metaclase y el tipo de mi meta pues es type lo que he comentado antes ¿vale? entonces ¿cómo funciona? bueno estos diagramas los conseguí de aquí que están muy bien si os queréis leer el blog luego me decís y os paso el enlace básicamente cuando creo una instancia ¿vale? es decir cuando estoy haciendo esto se ve atrás bueno cuando creo una instancia es básico ¿vale? lo primero que se hace se llama el método doble underscore call de la metaclase ¿vale? y ahí pues puedo hacer por lo que quiera luego llamo al método doble underscore new de la clase y luego al método doble underscore init ¿diferencias entre el método doble underscore new y underscore init? pues que el método doble underscore new la instancia no está creada todavía ¿vale? no tengo self ¿vale? no puedo acceder a la instancia todavía pero puedo cambiar como se crea ¿vale? ¿vale? y luego una metaclase ¿qué es lo que pasa? es bastante parecido pero bueno hay algunas pequeñas diferencias ¿vale? lo primero que se hace es se llama al método doble underscore prepare de mi metaclase ¿vale? lo que os he dicho antes de que se prepara este método lo único que hace es ese diccionario donde estaba generando donde estaba ejecutando mi código es ese diccionario ¿vale? está creando ese diccionario luego se llama el método doble underscore call de type ¿vale? porque meta meta clase no hay herencia pues luego método doble underscore new de mi metaclase que también la clase no está creada todavía y luego el método doble underscore init de mi metaclase que ahí es cuando la clase ya está creada ¿vale? puedo acceder a los atributos puedo acceder a como se crea y demás ¿vale? es decir cuando ejecutamos el class lo de abajo lo que pasa de atrás no sé si se ve pero class a pass justo cuando le doy ahí al intro en el intérprete pues lo que pasa en ese momento cuando se está creando la clase ¿vale? ¿vale? pues vamos a poner un ejemplo de metaclase y aquí voy a intentar cargarme python otra vez como con los tipos bueno aunque no lo he comentado antes pero uno de los peps que se ha hecho para python 3.5 y se ha implementado es el type hint que es para poder hacer análisis estático de código y poder mediante porque cuando se definieron las anotaciones se dejaron libres para poder usarlas para lo que quieras todavía las puedes utilizar para lo que quieras no es que te obliguen a utilizarlas pero si quieres utilizarla para comprobar tipos y poder hacer análisis estático pues te dan unas guías de cómo deberías anotar y de qué deberías utilizar ¿vale? para que haya un poco un framework para que todo el mundo utilice lo mismo ¿vale? ¿vale? entonces yo soy muy maniático tengo un poco de me gusta el orden y entonces pues quiero crear unas clases que son que voy a dejar crearlas que van a tener los atributos al principio y los métodos después si me intentas crear una clase que los mezcla o que tiene los métodos antes que los atributos te voy a decir que no la puedes crear ¿vale? ¿por qué no? ¿vale? ¿para qué sirve esto? para nada pero para ver un poco para ver un poco cómo funciona ¿vale? aquí lo único que he hecho es me he creado una metaclase que lo único que va a hacer aquí no hay nada de código lo único que hace es imprime los atributos ¿vale? creo mi clase buena con mi metaclase y cuando se crea me dice que tengo los atributos pues los mágicos a y función ¿vale? ¿qué pasa? creo la mala y me dice que tengo los mismos pero están en orden diferente entonces yo lo que quiero es comprobar el orden ¿vale? entonces supongo que sabréis en Python los diccionarios no mantienen el orden ¿vale? para eso tenemos orderedict entonces ¿cómo podemos hacerlo? bueno como os he dicho antes existe el método doble underscore prepare en el que creo ese diccionario que se va a utilizar para crear mi clase entonces si utilizo un orderedict lo que veo es que aquí para esta clase el atributo a y la función están en este orden y para mi la mala la función está antes que el atributo ¿vale? entonces con un poco de código aquí probablemente no estamos optimizados pero bueno funciona miro si el calable está antes si es la primera función si no y si puede funcionar y lo que pasa es que cuando creo mi clase buena pues no me dice nada y cuando creo mi clase mala me dice que las funciones tienen que seguir a los atributos de la clase ¿vale? en la definición ¿vale? eso puedes hacer en producción ahí con tus colegas y que se queden un poco que se queden un poco yo pensaba que Python no funcionaba así pero bueno y ya está ya con eso ya ¿vale? ¿vale?